Este domingo 14 de abril es la preinauguración de la piscina bar de Plaza Luna Esto yo lo traje pa' los popis Trae tu grupo y disfruta este domingo 14 de todo lo que hay en Plaza Luna DJ la fiesta colocando música en vivo, tragos de bienvenidas y mucho más Este domingo desde las 9 de la mañana, el junte de toda la familia es en Plaza Luna En la Catalina de Cabrera Te invita la nueva administración a Costa Chef desde España